Edwin, háblanos de Ponce, háblanos de Ponce ya están haciendo los movimientos ya te estoy viendo ya con un par de refuerzos que ya viene por ahí, háblanos de lo que viene este año el equipo de Ponce, ya te firmaste que fue uno de los, para mí el mejor calcio el año pasado de nuestra liga uno de los mejores bateadores también me encanta el pelotero, viene a jugar todos los días, mira, ¿verdad que no quería ir ahí? Sí, no, no muchachos, o sea obviamente este año todavía estamos en la etapa, ¿verdad? de construir porque no tenemos esa base de nativos como tienen otros equipos como Mayagüez, Caguas el mismo Carolina y el mismo Santurce, el año pasado gracias a ti también que me ayudaste muchísimo en esa primer año de construcción que tú sabes que aunque fue un año, parecía que fueron como cinco años lo que pasamos ahí si yo no te llego a tener ahí, Carlos, gracias por sacarle tu tiempo, el tiempo que no tenías, porque no tenías tiempo para estar allí con nosotros y siempre, toda la organización te lo agradece Carlito, y ya tú sabes que las puertas siempre están abiertas ahí pero sí, este año venimos pues un poquito más organizados, obviamente el año pasado, la meta era poder jugar, porque una semana antes de empezar la temporada no teníamos ni parque y Carlos lo sabe este y ya tenemos un buen parque tenemos un buen núcleo de nativos especialmente los lanzadores y la fortaleza del equipo es el núcleo de lanzadores nativos lo que escogimos el año pasado que se desarrollaron el año pasado un Andrew Marrero Orlando Ortiz Fernando Cabrera el brazo de goma firmamos Héctor Santiago que estaba la gente libre Miguel Ausúa que estaba libre y nadie lo quería por ahí salió un novato del año y ahora hemos fortalecido este este año pensamos tener a Gabriel Cotto este año con nosotros este de los filigues de Felahercia el muchachito de 6-7 este va a estar con nosotros oye y Sammy Hernández el receptor el catcher de San Luis va a estar con nosotros va a comenzar la temporada con nosotros este después se sumó llamó el Valentín que ya tú sabes el año que tuvo este bueno y está ahora mismo en un año campeonato creo que está en Canadá por allá en Quebec siempre está metido sí por allá está por allá sí va a volver o han dicho los acercamientos no se le hicieron los acercamientos pero él decidió irse creo que fue con eh para Dominicana no sé qué equipo es este pero pero no no va a volver pero tenemos muy buenos refuerzos que y seguimos contando con la velocidad que podemos contratar y obviamente hemos añadido patas de fuerza un Jesse Escarra eh tenemos a un muchacho méxico-americano Calvin Estrada un muchacho que vino con RA12 no jugó mucho no le gustó mucho este la 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 dinámica no se pudo hartar sí Shane Fontana Shane Fontana tiene fuerza tiene velocidad ah ese ese y y viene un muchacho que se llama un un muchacho que se llama Danny Amaral Danny Amaral un joven veterano este y estamos y estamos por contratar a dos de los mejores propuestos de de los Colorado Rockies gracias a la ayuda de Andy González este son dos de los mejores cinco propuestos de los Colorado Rockies vienen no puedo decir el nombre porque no tengo el contrato en la mano pero va a estar bueno Edwin Edwin por ahí está uno de tus hijos que está en Grandes Ligas con San Luis José Fermín está por ahí estudió en Grandes Ligas hace un par de meses atrás lo vi la semana pasada aquí en Atlanta por ahí está José Fermín de verdad que te deseamos lo mejor hijo de verdad que estamos sumamente orgullosos del gran trabajo que hiciste con Clive y ahora estás con San Luis el Fermín ellos vuelven como tú dices uno ve eso y se llena de orgullo un muchacho que uno usa su grano de arena así que felicidades Fermín me imagino quiénes son Edwin tranquilo este muchacho Brian Miranda Brian Miranda que acabó de él estaba con R a 12 los primeros dos años creo que fue los últimos dos años este muchacho de Aguadilla que yo creo que defensivamente juega las tres posiciones dándole la oportunidad de poder desarrollarse como bateador yo creo que él va a ayudar mucho por muchos años este Brian Miranda firmamos un muchacho Edison Mora que que fue una séptima ronda creo que fue en el 2019 él es de Villalba pero entonces ahí fue que vino el 2020 de la pandemia este año se lesionó y perdió prácticamente todo el año y apenas tiene 21 años y lo dejaron libre se lo firmé se le dio se va a dar la oportunidad muchacho explicado 6-2 6-3 campo corto muy buen atleta séptima ronda en el 2019 yo creo que ese núcleo de pelotero nativo joven va a ser la base va a ser la base de los años por venir hiciste un cambio gigante JC Correa lo trae para el boxe están negociando están todo eso los astros quieren que juegue nosotros queremos que juegue los astros quieren que juegue todo depende si él decide jugar estamos hablando pero él él se lesionó este año tuvo lesionado a principio de año y yo creo que él me dice que quiere a ver cómo termina el año para concentrarse no sé si es que no ha sanado completamente pero esperamos si no empieza y espero que a la segunda mitad de la temporada pueda integrarse el equipo lo estuvieron moviendo por todo el cuadro estuvo cachando segunda estuvo en todo el cuadro prácticamente y eso es una ayuda súper importante para cualquier equipo para él mismo para él mismo escalar lo que hace un marido Mauricio Rubón es justo para las posiciones así que que él tenga esa manera que pelotera esos peloteros valen mucho y tú tienes que mantenerte preparado para ese momento porque de verdad es importante Cruz Cruz también está interesado en venir es cuestión de a ver cuando yo creo que va a terminar con casi 600 turnos y es una temporada bien larga y a Cruz lo están haciendo lo que acaba de mencionar un super utility está jugando Santa Fe está jugando tercera a Ciorre segunda batea a los dos lados a las ambas manos y lo están desarrollando con un super utility espero que si no comienza que es un buen merecido descanso después de una temporada tan larga por lo menos para la segunda mitad esté con nosotros veremos a ver no sé si no cayó a veces estos muchachitos que tienen como que siobre que se está establecido empezaron a moverlo empezó a decaer un poco en lo que es el bateo pero pero este no se ha mantenido por lo menos con fuerza dando a la bola bien no sé si tú sabes el programa de PR en las menores yo los veo a todos y es lo que estamos hablando oye estas ligas de desarrollo la juvenil infantil y juvenil no deben especializarse tan temprano en una posición deben jugar esos muchachos jóvenes en muchas posiciones entre el field siobre segunda tercera primera porque se pueden desarrollar y pueden de muchas habilidades pero ponerlos especializarlos en una posición a los 12 años yo creo que eso tiene que cambiar ya de las ligas infantiles y juveniles deben empezar a poner los muchachos en diferentes posiciones Edwin la liga de Puerto Rico que tú les recomiendas a estos jóvenes de liga menor que a veces no la juegan tomando descanso tenemos aquí hemos hablado con Carlos aquí muchas veces que eso era corrido lo que los ayudaba a ponerse ready para el siguiente sprint training ¿qué tú les aconsejas siempre? que la jueguen que vayan hay que jugar o sea oye los jugadores ¿qué hacen los jugadores? juegan tienen que jugar oye si quieren descansar dos o tres semanas pero si tú quieres mejorar tienes que jugar tienes que jugar ¿sabes? esta es una liga la liga invernal cualquiera de Puerto Rico Dominicana Venezuela México es una oportunidad que tiene pelotero latino que muchas veces el pelotero estadounidense no lo tiene no lo tiene tienen que sacarle provecho ahí tienen aquí tenemos a uno Carlos Baerga que por lo menos un mes todos los años jugaba Roberto Alomán toda esa gente jugaban tenían que sacarle provecho cuando llegaba sprint training para allá para febrero estaban listos estaban listos tú sabes en vez de empezar atrás como empiezan todo esto que no juegan ya estabas al frente lanzadores tienen que lanzar ¿sabes? entonces esta mentalidad desde ahora que tengo que prepararme que tengo que descansar que tiene entonces llega la temporada entonces viene oye la mejor forma de tú de tú mantenerte en forma es manteniéndote en forma de tú no lesionarte es mantenerte en forma ¿sabes? ahí es que vienen las lesiones cuando sales de forma para después entrar en forma ahí es que vienen las lesiones ¿sabes? un Javier Molina Javier Molina jugaba Javier Molina no tenía día libre ¿sabes? era ¿sabes? entrenamiento físico después juego después ¿sabes? tienen que jugarlo esos peloteros profesionales ¿sabes? saca uno saca uno de 15 no que tengo que descansar descansar esta carrera tan corta que es del pelotero profesional que ya muchos de ellos a los 30 años 32 años ya están fuera del beigol descansar ustedes están locos tienen que jugar tienen que jugar mi gente yo tengo que pulirme porque la gente no entiende algo tú juegas hoy para tu equipo pero hay 29 equipo que te están mirando que eso es una gran ventana que tú tienes que tú tienes que aprovecharla entiende porque tú nunca sabes si tu organización cuenta contigo o contó contigo el año pasado pero si no tuviste un buen año ya tú tienes que abrir ojo a otra gente y prepararte porque puede venir mire las cosas están bien difíciles el beigol Edwin estamos viendo peloteros que firmaron el año pasado y en dos años ya están fuera el beigol Ricky bueno Ricky Ricky casi todos los días me estás tirando va a dejar un libre este pelotero dejaron libre este pelotero dejaron libre este pelotero ahora hablamos uno ayer que me quedaba bueno con la novia con la novia que yo no entiendo de verdad sinceramente yo no estoy entendiendo mi gente los peloteros tiene que el pelotero que no juegue regular en grande liga tiene que jugar la liga puerto rico es más sabes quién tiene que jugar este año Edwin Río Edwin Edwin Río tiene que jugar la liga puerto rico este año y Sandía tiene que jugar José Miranda tiene que jugar la liga puerto rico José Miranda debe jugar este año también si está saludable tiene que jugar si está saludable eso mismo tiene que jugar esos peloteros tienen que jugar completamente Edwin Rivero el closer viene Alexis Rivero si él viene fue el primero que firme viene de nuevo si él quería a decir Pedro Echemendía regresa este si tenemos un buen núcleo para los tarios importados y queremos establecer lo que se hacía antes aquellos que lucen bien repetirlo repetirlo el próximo año este y eso es lo que estamos tratando de hacer tú hiciste a dos lanzadores muy importantes en tu equipo que yo sé que son lanzadores muy importantes a Augustinale y Harold Portillo los dos lanzadores los trajiste este año ¿qué piensas hacer? ¿vas entonces a llenar algo en el draft con picheo o te vas a quedar con un poquito en el draft con un poquito más de lo que pero pero de sí sí bueno no te oí bien la pregunta Ricardo pero me estabas diciendo a los lanzadores tú perdiste a dos lanzadores Saúl González y perdiste a Aaron Portillo que son dos lanzadores bien importantes para ustedes el año pasado los dos lanzadores este año ¿te vas a ir en el draft con picheo o te vas a ir con jugadores de posición? no fíjate tenemos un buen núcleo de lanzadores nativos vuelvo y digo parte de eso fue la ayuda de Carlos Baer el año pasado que me ayudó a nos ayudó a tratar de conseguir esos peloteros nativos lanzadores nativos aunque Saúl González está lesionado creo que lo operaron a Aaron Cortillo tiene tomillón lo perdemos pero se integra ahora Gabriel Cotto que no jugó el año pasado estamos esperando Osvaldo Berríos que está en rehabilitación debe estar listo debe estar listo para el comienzo de la temporada lo más tarde es la final de noviembre entonces regresa Andrew Marrero este y esa es buena yo pensé que yo estaba con lo que yo decía Dios mío le darán permiso Dios quiera que sí y Ortiz Orlando Ortiz es un nene chiquito de 6'4 de estatura se comunica conmigo casi a diario dice Edwin la gente de los Doyers dice que parte y oigan esto que parte de la forma que él está luciendo este año se lo debe a la Liga Invernal y los Doyers dicen que sí que lo va para allá este año está tirando mucho ya por primera vez yo creo que va a llegar a las 100 entradas porque empezó como relevo ahora está iniciando pero un muchacho que tira o sea de 97 98 millas por hora y el mejor lanzamiento es el slider este así que tenemos un buen núcleo de paloteros lanzadores nativos este Miguel Ausúa pues vuelve o sea un lanzador sur lo que siempre gana este tenemos tenemos un buen grupo tenemos un buen grupo de lanzadores jóvenes Fernando Cabrera que Fernando Cabrera que ahora mismo lo va a ver metió al equipo de Camus está metido ahí ahora con el equipo de Camus y Fernando es un gladiero yo le llamo el gladiero ese tipo siempre está ahí ese es Miguel Martínez esos tipos van a durar ahí 50 años más 50 años más oye sus tipos son ganadores Juan Montero se lesionó se lesionó y lo operaron lo operaron hace 3 semanas está en rehabilitación quizás quizás si no está para el principio de la temporada quizás para mitad de temporada ya esté listo pero como te digo tenemos a JC Carra tenemos a Sammy Hernández que viene desde el primer día de práctica estamos bien cubiertos la receptoría que bueno de verdad que te felicito te deseo lo mejor y para que la gente sepa para que la gente sepa no voy a estar este año con los Leones del Ponce de esto tengo muchos compromisos gracias a Dios que papá Dios me ha abierto las puertas con Cleveland de verdad sinceramente también algo que le voy a dejar decir a ustedes creo que voy a estar haciendo si Cleveland no entra a los playoffs que creo que va a ser bien difícil voy a estar haciendo los juegos en español con los Atlanta Braves en la postemporada ya hablaron conmigo también si pero siempre te esperamos por ahí ya tu sabes que los muchachos te esperan si no tu sabes tu sabes que vamos a estar allá y vamos a estar allá en Puerto Rico siempre vamos a estar dando la vuelta tu sabes que siempre vamos a arriesgarlo andamos a arriesgarlo allá para que trabaje en el bateo Ricky está allá Ricky está en Juana Ricky está allá completamente de verdad que siempre él está allá él está en Puerto Rico ya tu sabes pero de verdad que un honor que bueno tenerte Edu y con nosotros en el día de hoy ya tu sabes que te vamos a estar llamando porque los playoffs tienen que estar con nosotros vamos a estar hablando de muchas cosas porque tu sabes que esos análisis de Edu son análisis únicos y hoy aprovechamos el escauteo el escauteo yo no sé si usted lo disfrutó el escauteo oiga fue fuera de liga fuera de liga fuera de liga hablando de Andrew Jones lo que mira un scout aparte esa enseñanza del principio le mira el dogado de mirar cómo camina cómo es compañero todas esas cosas son importantes cuando se va a firmar a un pelotero y eso de verdad que es único en su clase de verdad que te te felicito Edu y te deseo lo mejor siempre saber que estamos aquí siempre para apoyarte en todo lo que usted necesite siempre vamos a estar aquí ya tú sabes cómo es agradecidos gracias gracias a ustedes por la oportunidad muchachos salud de verdad que es un honor siempre poder estar contigo déjame buscar sí 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 no 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 déjeme terminar aquí con la palabra nuestra gente para terminar aquí y así poder terminar el programa de verdad que un programa espectacular estar con Edu y usted sabe que eso sería Washington bueno Washington dándole dolor de cabeza a los dos y él se hace y en la once mira para allá ese equipo esa gente esa gente esa gente esa gente está en ese equipo ese equipo va a estar bueno el cambio de Soto el que ganó es el equipo de Washington yo lo que le estoy diciendo Edwin lo estoy diciendo el día de hoy ganó Washington porque cogieron bueno tú conoces esos prospectos Edwin todos esos prospectos que tienen el flores el flores gore gore el pitcher el zurdo eso era tuyo ese era tu pitcher Edwin gore este todos esos prospectos son caballos esos tipos van a ser caballos en grandes ligas sabe que ellos cogieron para mí Washington salió bien y ese equipo de Washington va a estar bueno lo más que tienen que firmar unos cuantos un cuantos pitcher más y tiene que haber un bateador pero yo creo que va a estar bueno todo eso bueno vamos por aquí rápido con la palabra como siempre hacemos para terminar Moisés dudó de sí mismo en muchas circunstancias no poseía grandes habilidades no sabía hablar en público no tenía armas ni ejército y carecía de reconocimiento y apoyo de su pueblo aunque aparentemente no era un hombre excepcional su corazón guardaba una infinidad de tesoros era obediente dispuesto creyente y al servicio de Dios estaba en todo tiempo no necesitaba nada más para obtener la victoria Dios lo escogió en un ambiente ordinario para hacer algo extraordinario diadre que clase de palabra liberar libertar a toda una nación deja que Dios obre en tu vida como lo hizo con Moisés preséntale tus herramientas así así pienses que son pocas cree en su dirección él utilizará sabes que tus habilidades pero lo más grande que tiene que va a utilizar es tu fe para abrir en dos el mar rojo de las tribulaciones y de tus preocupaciones ten la seguridad que pasarás al otro lado triunfando si dejas que él te lleve por el camino por eso es el 233 14 dice y él respondió mi presencia irá contigo y yo te daré descanso wow Ricky con esta palabra mi presencia irá contigo y yo te daré descanso en medio de la tribulación en medio de la tormenta en medio de que el mundo está vituperando o están gritando yo te daré descanso eso es caminar confiadamente en Dios confiar en él en todo yo te decía hacia el desierto yo se quedaron sin comida y muchos de ellos prefirieron mirar para ir y ser esclavos en Egipto y no seguir lo que Dios dice y Moisés proclamó palabras y todos siguieron la palabra de Moisés pero te creo decir esto muchas veces estamos viendo no sabemos lo que estamos viendo pero lo que viene es la tierra de la tierra de la tierra sigue caminando sigue caminando que él te va a proveer en ese camino no vuelvas hacia atrás porque lo que todo lo que ha adelantado es el mismo camino si tú vas a mitad de camino tú vas a mitad de camino y viras para atrás vas a tener que caminar lo mismo que vas a tener que caminar para atrás no sé si me estás entendiendo es la misma distancia tú estás a mitad de camino sigue caminando y cuando te llegue la tierra de la tierra y confiándote van a ser grandiosos y van a dar la gloria a Dios gracias 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 un honor que la bendición de Dios esté con ustedes gracias muchachos gracias amén